Tanto que no sea algo muy público, como te digo, no me gusta esconderme. ¿Qué me podría pasar? Yo me ha pasado y no quiero que me pase. Soy uno de los falsificadores de dólares más grandes de la historia del Perú. Este procedimiento se va pasando con imprenta. Tenía euros, tenía dólares, tenía reales brasileros. Y en un momento llegaba a amasar una fortuna personal entre los 5 y 7 millones de dólares. Lo exporto a México. Lo lleva gente, lo llevan burros. Con montos adheridos al cuerpo, como si fuese droga. Fui a la cárcel y tuve que negociar mi salida a cambio de información. ¿Tienes muchos enemigos por eso? Algunos. Así como en que siempre me aseguro que no es que me gusten. A mí me conoce como Raúl, el más grande falsificador de dólares. Adelante, adelante. Este es mi humilde hogar. Como pueden ver, este es mi humilde hogar. Mi nombre es Raúl, tengo 45 años. Y en un momento llegué a amasar una fortuna personal entre los 5 y 7 millones de dólares. Acá estoy creciendo mis manguitos. Están a punto de darles. Falta un par de semanas. Casi, casi. Miren cómo está cambiando el color. Y por acá están las paltas. Las paltas ya están para... Para la próxima semana, acaso. Como pueden ver, este es mi casa. Yo vivo de manera austera. Simple. Es este pequeño barquito. Que me queda de recuerdo del bote que tenía. Que es el único lujo que tenía en ese momento. Realmente, a ver. A mí me gusta volar abajo. Porque tuve problemas antes. Y a veces estoy en el radar. Tengo que volar por abajo del radar. Y no puedo caer nuevamente. Lo principal es conseguir una buena tinta. La base de todo es la tinta blanca. Todo bien te vale. Este es fondo. Después viene el proceso del negro. Que es este. Los colores que vienen a continuación. Tendríamos que lavar la máquina. Ya el negro agarró ya el tono de la máquina. Tendríamos que lavar media hora la máquina. O se da media hora. Son colores que hay que pasar. El verde que viene acá. Los números son verdes. Y la silueta en la cara. Que también es negra. El hotelito es una plancha de metal. Que tiene un pequeño dibujo. O sea, que lo imprime. O sea, lo prensa. Este. Este va al medio del negro. La cual se puede llegar a pasar este 14 o 15 veces. Dependiendo del billete. Las distintas características de este. Es el escudo del Banco Central de Estados Unidos. Este procedimiento puede tomar de entre dos a tres semanas. Una vez terminado esto. Se. Se le lleva las planchas de billete al cabadista. Trabajamos en algún local, sitio. Río, el olor. El olor de la tienda es fuerte. Me puede llamar la atención de los vecinos. De la gente. Y cuando la situación se pone complicada. Nos lo cerramos. Dejamos de operar por unos meses. Y buscamos otra locación. Nos vamos mudando constantemente. Básicamente lo que más fabricaba es el billete de 100 dólares. Lo fabricaba básicamente para exportación. Porque a mí localmente, acá en Perú. La gente es muy suspicaz con los billetes de 100. Lo exporto a México. Lo lleva gente. Lo llevan burros. Lo llevan gente a veces con montos grandes. A veces con montos ilegales. A veces gente viajando por turismo. A veces con gente con montos adheridos al cuerpo. Como si fuese droga. Toda la exportación se hace vía Tijuana. Y el destino final es los Estados Unidos. ¿Y el resto es negocio de quién? El resto es negocio de carteles. Cosas que yo no prefiero intervenir. Por acá están los dormitorios. Si no los tienes enseñanza, pues este va a privado. ¿Qué tal un poco sobre tu familia? Estoy casado. Tengo hijos. Pero no voy a dar muchos detalles al respecto, pues, ¿no? Prefiero mantener ese tema en privado. ¿Y tu familia se preocupa por ti? ¿Por qué te haces? Por supuesto. Esperemos en un momento, ¿no? Yo trabajaba para terceros, por decirlo de alguna manera, que era, digamos, un fondo de jubilación en distintos tipos de monedas, ¿no? Tenía euros, tenía dólares, tenía reales brasileros, presos chilenos. Y yo creo que alguien, estoy completamente seguro o no, ¿no? Pues, alguien que tiene que haber acusado a la policía, pues, ¿no? Tiene todas esas organizaciones a las cuales yo haga esta cidad de dólares. Y fui a la cárcel. Estuve ahí tres años y medio, cuatro. Pero, tantoso para mí, ¿no? No quiero acordarme de eso mucho. Quiero no entrar mucho en detalles, ¿no? Para yo poder reducir mi pena, tuve que acusar a menores. A gente que no es en rango, dentro de la organización y de si funciona la cosa. Siempre los grandes de la vida, ¿no? Básicamente, el sistema de seguridad, los que me gusten. Pero, porque tuve que colaborar con ellos, delatando a algunas personas del entorno y estas no están contentas con ello, ¿no? Recibí algunas amenazas. ¿Tú tienes idea de quién fue la persona que te dilató? Sí, pero no quisiera conversar mucho acerca del tema, ¿no? Porque es alguien muy poderoso. Ya se va a dar al caballista, que es el detalle final. Trabajo fino, ¿no? Se le hace pasado la aguja para que pase la pita, que es esta. Este no es un negocio violento. Esto no es extorsión. Esta tiene que quedar internada adentro para que se vea tras luz. Esta sí es exterior, porque se nota afuera. Normalmente vienen dos personas. Se producen 500 billetes al día. El día de hoy solamente estoy trabajando en otra zona. Llevan 45 billetes. Se va a quedar trabajando hasta las 12 de la noche y me producirá alrededor de unos 200 billetes, más o menos, ¿no? No tengo la intención de dañar a alguien directamente, ¿no? El dinero es anónimo, ¿no? El dinero no tiene cara. Esto es para que tenga, que tenga textura. Porque así nomás tienes papel bon. Pero cuando se lo muele, agarra textura. Es como si fuese tela. ¿Cómo te sientes tú con respecto a, digamos, a la gente que termina con un billete falso en la mano? Yo no creo que alguien se arruine la vida como yo casi me la arruiné por tener un billete de 100 dólares falsos, ¿no? Digamos, o sea, tú dices que tú casi te arruinas la vida, pero tú habías cometido un crimen. Mientras la gente que recibe un fajo de plata falsa a tu vida no necesariamente ha hecho... Yo a esa gente no la conozco. Yo solamente soy un mensajero. Si quieres decir, no conozco al destinatario final. Mis planes. Básicamente es asegurar, o sea, el futuro de mi familia. Y como te digo, mantener un perfil bajo. Mantener lo que tengo y no mucho más que eso. O sea, no me interesan los lujos ni vanidades, ¿no? Mi objetivo es crear un monto monetario en un determinado tiempo. Y ahí poder retirarme, ¿no? Para poder ver la vida a mi familia de que yo no pude tener una niña. Y no adolescente, ni joven. Universidades, educación, etc. Para mí no tanto dinero, sino duro.